Patria de los perfectos mares y lagos tuyos de la profundidad y ricas costas que hoy engalan la naturaleza. Seguidamente, canto Patsum de mis recuerdos, dirigido por el mismo docente. Patsum de mis recuerdos Patsum de mis recuerdos Nunca más podré olvidarte Me hace falta tu presencia Para sentirme feliz En las noches de verano Las estrellas nos alumbra Llena de crecer y nada Me compuse esta canción Muero para mí Días que nunca olvidaré Para sentirme más feliz Debo soñar aquel ayer Para volver a vivir A aquel romance tan feliz Debo cantarte otra vez Y no Patsum Y no Patsum Patsum Dios te bendiga No Patsum No Patsum No Patsum Para sentirme Para sentirme más feliz No Patsum No Patsum No Patsum No Patsum No Patsum No Patsum